Hola panditas, ¿cómo están? Yo soy Andrea de Coffee Time Andy, bienvenidos a un nuevo video. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, también conocido como Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La ONU declaró oficialmente el 8 de marzo de 1975 la reivindicación a todas las mujeres y la igualdad completa de derechos. Es un día que se conmemora, no se está celebrando el hecho de ser mujer. No queremos felicitar ni que nos feliciten a las mujeres por ser lindas, sumisas, inteligentes, luchadoras, buenas madres, buenas esposas o buenas hijas. El Día Internacional de la Mujer se conmemora para recordar a las 140 mujeres trabajadoras que perdieron la vida en un incendio en una fábrica de Nueva York, hecho que colocó en la agencia internacional los derechos de las mujeres trabajadoras. Esta fecha es muy importante para evaluar las condiciones en las que viven las mujeres en todo el mundo, en cada estado, en cada ciudad, en cada municipio. Para exigir al gobierno que cumplan con los compromisos internacionales de derechos humanos que tienen las mujeres. El fin de la discriminación, que se erradiquen las violencias machistas, que se alcance la igualdad salarial, la universalización de los ciudadanos, la libre elección, así como también los derechos sexuales y reproductivos y exigirle que rindan cuentas de los avances, logros, retrocesos y retos. Por lo que se invita a reivindicar el Día Internacional de la Mujer evitando la frivolidad del 8 de marzo, enviando felicitaciones a las mujeres. Eso invisibiliza las desigualdades que a diario viven millones de mujeres, de las que los gobiernos no quieren hablar, ni informar, ni rendir cuenta. Que no se regalan flores, ni chocolates, ni postales. Lo que tenemos que hacer es difundir los derechos humanos de las mujeres, cuestionar, apoyar todos los movimientos de las mujeres y feministas que hay en nuestro país. Por lo tanto, el día 8 de marzo se ha convertido en un momento de confluencia, para reivindicar la igualdad de derechos para todas las mujeres y recordar que aún en la actualidad, tristemente no se ha alcanzado. ¿Por qué se utiliza un lazo morado en el Día Internacional de la Mujer y qué significa? El lazo morado tiene su origen a principios del siglo XX, ya que fue el color elegido por las sufragistas inglesas junto al blanco y al verde en 1908 para reivindicar sus acciones. El color estaba inspirado en la nobleza inglesa. El movimiento de las mujeres inglesas reclamó insistentemente el reconocimiento al sufragio femenino con acciones de protesta que fueron en aumento. Finalmente, el derecho al voto fue reconocido en 1917, aunque solo para mujeres mayores de 30 años. No sería hasta la década de los 60 con la segunda ola feminista cuando las mujeres socialistas lo volvieron a adoptar como símbolo para reclamar la igualdad entre mujeres y hombres. Las sufragistas norteamericanas también lo adoptaron y lo portaron durante la manifestación de 1978 a favor de la enmienda por la igualdad de derechos. Es por ello que, desde entonces, el movimiento feminista utiliza el lazo morado como símbolo de apoyo a su lucha. También se utiliza el día 25 de noviembre, Día Mundial contra la Violencia de Género. Existe otra teoría respecto al origen del lazo morado como símbolo de apoyo a las mujeres, pero entra dentro de la categoría de leyenda. Esto es por el incendio en la fábrica textil en Nueva York, donde se produjo la muerte de muchas mujeres trabajadoras que quedaron atrapadas en una huelga y murieron. La leyenda sostiene que el color del humo que salía del incendio era morada, ya que las telas con las que se estaban trabajando en la fábrica eran moradas, por lo que se había adoptado ese color en el lazo en homenaje a las mujeres fallecidas. Entonces pregúntate, ¿tú eres de los que felicita o conmemora?